De niño yo siempre me grababa con una camarita que tenía en casa y siempre tuve como que la visión o el sueño de ser lo que estoy haciendo hoy día, trabajar en la televisión. ¿Tú siempre tuviste el sueño de ser reina de belleza, de tener este título? No, fíjate que no, nunca había pensado en eso, nunca lo había soñado, nunca lo había, ni siquiera pensé que me iba a poder pasar. Siempre lo había como muy arriba para mí, ¿sabes? Y gracias a Dios de repente uno se pone una meta y le dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no lo puedo lograr? Si uno tiene fe en uno mismo y es desconfidente con uno mismo y trabaja de verdad y trabaja con el corazón. Y aquí estoy. ¿Y quién fue la primera persona que te dijo, sabes qué, Dayana, ¿por qué no te metes en el certamen de Miss Venezuela? A veces sabes. La primera persona que siempre que hizo que a mí me quedara en Miss Venezuela fue mi abuela, que en paz descanse. Mi abuela Lula por parte de papá que está en el cielo y que estuvo bien contenta también cuando llegara a Miss Venezuela. Ella, lo tenía razón, funcionó. Y luego, Mel Sousa tenía varios tiempos, varios años, él es el director de la organización Miss Venezuela. Varios años diciéndome, Dayana, métete, Dayana, yo creo que tu teatrito puede ir bien y no es una buena oportunidad. Pero como estaba trabajando como.